Rin, 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 las siete y media me levanto pa' ir al tajo Otro día más mañana no me acuerdo, fijo Cojo mis atajos, me refiero a mi cabeza Vi la diferencia, tú piensas que la riqueza la llevabas en tu visa Yo la veo en la sonrisa de los míos y las mías Dije muerte a la policía y no era algo literal Era un concepto, gilipollas, tú entiendes lo que quieres Para mí eres un inepto que se cuelga medallas Llaman a mi pueblo, el pueblo de las tres vallas Vaya, 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 yo seré un canalla Pero tú sabes cómo quedar bien, te aprendiste la teoría de memoria Pero las acciones de tu práctica diaria ahora me cuentan otra historia Otro falso más como el punky de postal o el ciudadano normal de escaparate Paso de este mundo de diseño, me dijeron lárgate Vete a perseguir tus sueños Desahógate, sabes que no tienes dueños Y libérate, coño, y hazlo con cariño Y es que sabes, paso de este mundo de diseño Me dijeron lárgate, vete a perseguir tus sueños Desahógate, sabes que no tienes dueños Y libérate, coño, y hazlo con cariño Sabes que le pongo empeño a lo que hago A veces hiperactivo y a veces un puto vago A veces un bruto, otras muchas un tierno Estuve en el Edén y en el infierno Aprendí a aceptar el no y asumir diez mil derrotas Engañando a mi cabeza pa' que le parezcan pocas Ten cuidado con lo que tocas Si te pasas voy al cuello Toda mi coherencia se convertirá en de huello Solucionar los problemas con violencia no es mi rollo Pero bien a gusto que le daba yo Dos hostias a los que les venden pollos a los niños de quince Dos hostias a los que les venden pollos a los niños de quince Paso de este mundo de diseño Me dijeron lárgate, vete a perseguir tus sueños Desahógate, sabes que no tienes dueños Y libérate, coño, y hazlo con cariño Y es que sabes, paso de este mundo de diseño Me dijeron lárgate, vete a perseguir tus sueños Desahógate, sabes que no tienes dueños Y libérate, coño, y hazlo con cariño Paso de este mundo de diseño Me dijeron lárgate, vete a perseguir tus sueños tus sueños desahógate sabes que no tienes dueños y libérate coño y hazlo con cariño y es que sabes paso de este mundo de diseño me dijeron lárgate vete a perseguir tus sueños desahógate sabes que no tienes dueños y libérate coño y hazlo con cariño paso para paso de este mundo de diseño y es que paso de este mundo de diseño y